Dilme tú Dhe dharkan me tu m Aankhon me tu m Khaabon me tu m Dilme tu m Dhe dharkan me tu m Aankhon me tu m Khaabon me tu m Har jaga har Mod pe Jeevan ke har Pahalo me tu m Lappi tu m Bato me tu m ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!